En lo más profundo de la selva peruana, viven estas magníficas aves. Pero la explotación de oro las tiene en peligro. Biólogos, ecoturistas y comunidades nativas se unen por la selva amazónica. El proyecto Guacamayo, este domingo a las 6 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por ver el video.